Estamos en este momento en una comunidad que se llama El Castaño, en el cuarto pasaje, jurisdicción de Santa María, en el departamento de Usulután. Hábitat para la Humanidad y su teléfono 26620425, que a través de los medios estamos siempre promocionando para que usted lo marque. Hoy estamos observando el esfuerzo de Hábitat El Salvador, con el apoyo de gente que viene desde otras partes del mundo, que tienen ese objetivo, que les nace en su corazón el hecho de poder ayudar a los demás. Vamos a presentar a Sofía Bolaños, quien es salvadoreña, traductora, y vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Aquí, contento, feliz y soñado con ustedes en este momento. Queremos que usted nos presente a la líder de este grupo, es un grupo de voluntarios canadienses, Ámbar Lin, de Canadá, ¿verdad? Sí, es Ámbar Lin, de Canadá, y le va a contar un poco de su experiencia aquí, con un alterado de Hábitat, y cómo ha sido. Pídale, que nos cuente. He's asking that you, can you tell us, please, about your experience here in Canada. In Salvador, yes. You have a beautiful country, it's very hot compared to where we come from. Do you want to get to translate it? Y, uh, we love the breeze and the sunshine, um, we think the people are very nice, and we're having a great time here. Sofía. Eh, prácticamente dijo que sí le encanta el país, y le encanta eso de construir, y que está enamorado del clima, de las personas, y de todo lo que están haciendo, así que sí. En estos días, ¿qué estuviera haciendo ella allá en su país? ¿Qué ha dejado de hacer por estar aquí en El Salvador? ¿Qué ha dejado de hacer por estar aquí, qué ha dejado de hacer por estar aquí en Cana? Y, uh, everybody on this team didn't know each other five days ago. They came from all different parts of the country. And to come together, to be a part of this community, to, uh, many people work in an office. So, this is, uh, their experience, they can come and, and make something real. And we make something, make a home for somebody. Sí, prácticamente desde que todos estos grupos no se conocían hasta que llegaron, porque son de diferentes partes de Canadá, pero son de Canadá todos, y llegaron al aeropuerto y se conocieron en el aeropuerto, entonces, eh, se hicieron parte de la comunidad, y, eh, la mayoría trabaja en las piscinas. ¿De hace cuánto tiempo, en el caso de ella, es voluntaria? ¿Cuánto tiempo has estado un voluntario? ¿Cuánto tiempo? Uh, cinco años. Cinco años. Cinco años, sí. Bueno, dile que muchas gracias. Gracias, sí, 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 sí. Muchas gracias. Gracias, gracias por habernos. Gracias por estar aquí. Bueno, y también vamos a platicar con, eh, otra persona que ella sí habla español, ¿verdad? Sí, sí habla español. ¿Cómo es el nombre de ella? Sonia. Sonia, ¿de Canadá, Sonia? Sí, soy de Canadá. ¿Desde hace cuánto tiempo usted, eh, hace este trabajo de voluntariado? Ah, empecé en el dos mil cuatro, así que hace diez años, pero después tomé un, ah, paré hasta el dos mil doce, así que desde el dos mil doce hago esto cada año. ¿Ya había venido usted a El Salvador? Ah, solo una vez, muy rápido, pasé una noche en El San Salvador, cuando estaba yendo de Nicaragua hasta México, hace cinco años de eso. ¿Y cuál es la experiencia, es decir, por qué se hace este trabajo? Ah, es para conocer un poco la cultura de otro lugar, porque cuando vienes de turista, ves a las playas, los museos, todo eso, pero no conoces a la gente salvadoreña, ¿no? Ah, no, como, yo nunca hubiera conocido a Ana Gertrudis si yo no estuviera aquí, ¿no? Y... Sí, Sonia, pensando en Ana Gertrudis, con ella vamos a platicar ya también en este momento, ella es la beneficiaria con su familia de este trabajo que ustedes están haciendo de este voluntariado, ¿verdad? Verdad, sí. Sonia, ¿algún agradecimiento o lo que usted quiera decirle al pueblo salvadoreño? Ah, que tienen un país muy bonito, la gente es muy, muy, ¿cómo se dice? Amigable, ¿se dice? Sí. Y, ah, ah, nos gusta mucho el país, sí. Muchas gracias y ojalá que, bueno, este estadía, yo sé que trabajar no es fácil, porque ustedes trabajan de sola a sola acá, no es fácil, ¿verdad? Realmente les admiramos y les felicitamos. Gracias, gracias a usted por venir aquí. Bueno, muchas gracias, Sonia, platicando con nosotros, vamos en este instante aprovechando el marco de las personas que nos visitan, que están trabajando desde Canadá, venga para acá Ana Gertrudis, Quintanilla, ¿cómo que usted conoció a Habitat? Pues yo lo conocí viendo las construcciones que han hecho en muchas partes, y yo dije, pues un día yo voy a ver cómo me comunico con el supervisor de Habitat para poder platicar y poder hablar respecto a poder yo cómo tener una vivienda. Pues ellos me dijeron, necesitamos que usted, pues tenga todo libre su solar y de muchas cosas ahí, y nosotros le vamos a ayudar, me hicieron un proceso, y luego me lo trataron de dar la ayuda, quedando siempre uno comprometido, pero sí con la ayuda que ellos nos dan, nos sentimos muy bien. Y yo les agradezco a las personas que han venido a ayudarme también, para poderlo terminar luego, pues necesito mi vivienda luego. Ellos pues son colaboradores, y les agradezco mucho, y espero que todo nos salga bien, y que ellos se vayan agradecidos de este país y de este pueblito, aunque pequeño. Pero sí tratamos de tratarlos bien a ellos, porque son personas ayudadoras, sin pensar en que se les va a pagar ni nada, sino ellos voluntariamente andan dando su sudor y pasando una vacación, como yo la veo que no es vacación la que andan pasando, sino andan trabajando, para ayudarnos a nosotros, que necesitamos pues de una ayuda así. Vamos a pedirle a Sofía Bolaños que nos traduzca, para que los amigos que vienen, que los voluntarios escuchen lo que Ana Gertrudis Quintanilla explicó, ella estuvo hablando del agradecimiento que siente por la llegada de los canadienses. Bueno, ella está diciendo, en otras palabras, gracias a todos por estar aquí, porque no es solo una vacación, es... Bueno, y Ana Gertrudis, también esto es como una gran bendición, porque el hecho de que una comitiva, de que un grupo de voluntarios, hay voluntarios nacionales y voluntarios extranjeros, como en este caso la delegación de Canadá, ellos llegan, pero, o sea, ustedes no esperaban esto, ¿verdad? No, no lo esperaban, ni me lo habían comunicado nada, nomás, como dice usted, es una bendición, porque sí... Porque aquí se está ahorrando muchos piedrólares, porque usted tenía que pagar esta mano de obra. Sí, la mano de obra y tal vez la atención de ellos también, pero Dios es grande en misericordia, y Él me está ayudando mucho, yo sé, y le doy gracias a Él también, y a las personas, como le digo, y a ustedes, que nos van a entrevistar en este momento, y pues se haga público, y algunas personas más, pues, tomen la idea de... de esto ayuda, y de esta decisión, ¿verdad? Correcto, la idea es que muchas más personas puedan llamar al 26 62 04 25 de Habitat, usted como una de las ya beneficiarias, es testigo que realmente vale la pena el esfuerzo. Sí, así es, y lo estoy viendo, y les puedo decir que sí, vale mucho hacerlo. Muchísimas gracias, la niña Ana Gertrudis Quintanilla, platicando con nosotros, y le agradecemos a estos amigos que vienen, que dejan todo prácticamente su trabajo, que dejan su vida diaria, ¿verdad? Su actividad diaria, por llegar a este país. Voy a pedirle a Sofía, ya para terminar este segmento, que a nombre de todos los salvadoreños, agradezca a esta gente que ha venido de tan lejos, que, bueno, como dice la niña Ana Gertrudis, ellos están haciendo otro tipo de vacación, una vacación trabajando, ¿verdad? Bueno, él dijo que debería agradecer a ustedes, en el nombre de todos los salvadoreños, por estar aquí, así que gracias por venir aquí, y trabajar duro, ¿sabes? Esas ocasiones que están trabajando, así que, sí, gracias. Muchas gracias, gracias, y bueno, ya saben, marquen el 26 62 04 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!